hola 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 cómo están bueno en este vídeo voy a entregar un tip bien básico pero de gran ayuda para ganar tiempo en montaña es de cómo tomar la medida del nudo 8 para encordarse entonces tomamos la medida desde el anillo ventral hasta la frente luego hacemos un hoyo simple pasamos el cabo por el punto de encordamiento y empezamos a tejer ahí está bueno bien básico pero de gran ayuda espero que les haya gustado un abrazo buen día y y y y y Gracias.